hey qué pasa chicos bienvenidos a otro vídeo más en Christian Tecnológico y esta vez vamos a ir a la presentación del DJI Mavic Air si como lo oyes hoy han presentado un nuevo DJI un drone súper pequeño como que es así y vamos a verlo bueno chicos vamos a hablarles sobre este drone que espero tenerlo en mis manos muy pronto para hacerle un unboxing ya que no tengo drones y este viene magnífico para el canal así que estar pendientes que muy pronto vamos a hacer el unboxing de este producto y vamos a ver las primeras especificaciones en mi canal y bueno chicos antes de comenzar este vídeo no olviden suscribirse aquí abajo al canal y activar las notificaciones con la campanita ya para que les lleguen las notificaciones para los nuevos vídeos que voy a subir ya saben todos los días voy a subir mínimo un vídeo de esta segunda temporada de vídeos así que a qué esperas suscríbete aquí abajo y sígueme en mis redes sociales bueno ahora sí después del spam por así decirlo vamos a lo que es el nuevo DJI y es que este nuevo DJI por aquí le voy a dejar unas imágenes tiene una maravillosa ingeniería y el diseño construida para ir contigo a donde quieras este drone extremadamente portátil y plegable ha heredado lo mejor de la serie Mavic ya que tiene panorámicas esféricas panorámicas esféricas chicos esféricas de 32 megapíxel es plegable con una cámara de 4k con tres ejes esto ayuda mucho a la estabilización de la cámara de tensión tridimensional del entorno trae siete cámaras sólo siete cámaras es una burrada siete cámaras para detectar objetos que como árboles como paredes para que no se choque el drone contra él y no tendremos que comprar otro también tenemos el smart card tour que es mediante las manos poder hacer selfies grabar que te siga el drone y el tiempo de vuelo mínimo son 21 minutos eso sí son seis minutos menos que un DJI Phantom o DJI Mavic Pro y bueno vamos a hablarle de las del estabilizador de tres ejes el Mavic Air es un drone de DJI más portátil con un estabilizador mecánico en tres ejes cuyo rendimiento ha sido optimizado al máximo los amortiguadores de las del estabilizador están dispuestos en un triángulo por lo que podremos hacer fotos y vídeos aún más estables la cámara integrada tiene un sensor si en o ese de 1 entre 2,3 pulgadas y 12 megapíxeles y un objetivo f 2.8 con una distancia focal equivalente en 35 milímetros de 24 milímetros con los que puedes obtener fotos y vídeos de alta calidad chicos bueno chicos ahora vamos a seguir con las panorámicas esféricas esto que quiere decir que cuando el drone toma una foto va a salir como una esfera de 360 grados la foto y esto quiere decir el Mavic Air puede componer a partir de 25 fotos hechas en sólo 8 segundos una nítidas panorámicas esféricas de 32 megapíxeles puede sumergirte en ellas con la digi google es y ahora vamos con el vídeo de 4k a 100 megabytes por segundo esto que quiere decir el Mavic Air graba vídeo a unas increíbles 4k a 30 frames por segundo y a 100 megabytes por segundo para capturar cada instante en una calidad ultra hd y ahora vamos con el vídeo en slow motion esto quiere decir vídeo en cámara lenta el Mavic Air puede grabar vídeos en slow motion a 1080p a 120 frames por segundo con lo que puede capturar tus épicas aventuras a alta velocidad trae también fotos en hdr los nuevos algoritmos hdr te ayudan a conseguir la exposición justa para las condiciones de luz en las que te encuentres las áreas oscuras o demasiado iluminadas se procesan para conseguir unas transacciones entre luces y sombras más naturales mientras que la aceleración dsp permite ser más eficaz al grabar bueno chicos aquí les voy a dejar unas cuantas fotos para que comparéis bueno les voy a dejar una para que comparen con hdr y sin hdr el almacenamiento interno va a ser de 8 gigas esto quiere decir que vamos a tener 8 gigas también podemos tener una tarjeta extraíble tarjeta micro sd para poner más muchos más vídeos podremos exportar la lo que es los vídeos mediante una entrada de micro usb 3.0 y la geometría de este maravilloso drone es elegante vamos a ver cómo es elegante los brazos del mavic air producen al máximo el espacio sin utilizar al pleno sobre su aerodinámico cuerpo en un alarde de precisión geométrica las siete cámaras de abordo están reforzadas por sujeciones de aleación de magnesio y el estabilizador de la cámara principal está metido dentro del cuerpo de la de la aeronave para mayor protección al mismo tiempo los ventiladores traseros ayudan a dispersar el calor de forma efectiva chicos su diseño es plegable así que va a caber en la palma de tu mano o en tu bolsillo el control remoto es bueno ya sabemos cómo era el mal de el del mavic pro pues va a ser algo similar al del mavic pro la velocidad de este drone va a ser bastante elevada 68,4 kilómetros por hora una burrada chicos la transmisión mediante wifi va a ser estupenda wifi wifi bueno como lo quieran decir va a ser estupenda ya que en sus patas en las patas plegables van a tener antenas para poder transmitir más rápidamente el wifi sin que esté en el cuerpo no sé si me entienden para que esté en el cuerpo tenía que estar conectado a varios chips varios sensores y eso hacía que el wifi el wifi bajara un poco el rendimiento y no llegará tan rápido a nuestro celular o móvil y mediante esto que va a estar integrado en las cuatro patas plegables ahí vamos a tener una mejor estabilización mediante el wifi y esto quiere decir que se va a poder ver en 720p en tu móvil de desde una distancia de 4 kilómetros su precio en españa será de 849 euros unos 200 euros menos que el mavic pro así que va a estar bastante bien de precio así que ya saben pronto pronto en este canal lo van a tener y ya sabes si te ha gustado este vídeo no olvides en darle like aquí abajo comentar yo siempre contesto los comentarios o les dejo un like y no olviden en suscribirse aquí abajo tienen la campanita para las notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima y Gracias.